El señor Eladio está allá afuera y quiere pasar a verla. ¿Qué le digo? Dile que pase. Julia, aprovecha para hablar con él. Dile que te eche la mano con todo. Los dejo para que platique. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julia? Hola. Perdóname, no vengo a quitarte tu tiempo. Solo vengo a pagarle a los trabajadores su sueldo. Eladio. Ay, Eladio. No, no. Eso es asunto mío porque yo decidí quedarme aquí en la casa y pues yo ya veré cómo le hago. Son muchos gastos, déjame ayudarte. No, no, muchas gracias. Estuve viendo los gastos y creo que lo mejor va a ser que quite algunas personas de vigilancia. Ya veré cómo me las arreglo, pero no quiero nada de ti. ¿Por qué? ¿Por qué ahora Arturo te va a mantener? ¿Para eso fuiste a su oficina a pedirle? No te atreves a decirme eso. Niégame. Niégame que estuviste en su oficina. No. No lo niego. ¿Cómo ves? Y no tienes por qué meterte. Claro que sí. Pues soy tu marido, eres mi esposa. Pues nada más de palabra. Así que sabes que lo mejor es que nos divorciamos ya. Nos divorciamos. No digas eso y... Perdóname, perdóname. No quise ofenderte, pero me pongo celoso. Sí, muy celoso nada más de pensar que Arturo te está buscando. Bueno, yo lo mismo puedo decir de caridad. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás celoso? Dime, por favor, que sí. Dime que sí, me estás dando una esperanza. No, 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 no son celos. No son celos. Tengo mucha rabia. Tengo mucho enojo por lo que me hiciste. Ya te viste. Ya te viste, Julián. Tú me ganas. Ya, por favor, ya perdóname. Por favor. ¿Sabes qué? Necesito. Necesito que me des tiempo. Para saber si te voy a poder perdonar. O para saber si esto se acabó ya para siempre. Así que, por favor, te pido que me dejes de estar presionando. Ya, ya, no te pongas así. No era mi intención. Cuando vivíamos juntos no tenías ningún derecho. Ningún derecho. Ahora menos. Ya no vivimos juntos. Está bien, está bien, está bien. Mira. Tranquilízate. Te doy tu espacio y... Bueno, como... Como quiero ayudarte, déjame pasarte una cantidad mensual para los gastos de la casa. No, no, no. Te agradezco mucho, pero no. Julia, no tienes que despedir a nadie. No vas a poder con los gastos de la casa, los tratamientos de tu papá. A ver, si no me crees capaz, estás muy equivocada. Sí, te creo capaz. No, te voy a demostrar. Pero los gastos de la casa. A ver, no te estoy diciendo nada malo ni que no puedas. Me estás diciendo que no puedo. No. Te va a costar trabajo, ¿entiende? Sí, ya lo sé, ya hice cuenta. No. Te va a costar trabajo, ¿entiende? No. No. Gracias.